Lectura del Santo Evangelio según San Mateo a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías ellos le contestaron en Belén de Judá porque así lo ha escrito el profeta y tú Belén tierra de Judá no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles vayan a averiguar cuidadosamente que hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino palabra del Señor había una familia que continuamente venía a la iglesia y siempre la mamá iba enseñándoles a todos los niños y sus hijos la necesidad de pedir así de que cada vez que venían pues todas las oraciones eran de petición te pido Señor por mi abuelo te pido por mi abuela te pido por mis hijos te pido por mi salud, te pido porque nos vaya bien en el viaje todo era a pedir llegó una buena ocasión en que volvieron a venir a la iglesia y la mamá empezó de otra forma su oración te agradezco Señor por todo lo que nos has dado te agradezco por los hijos que tengo te agradezco por el pan que no me falta en la mesa en fin, empezó a decir toda una letanía de agradecimientos y en un momento dado uno de los niños también dice su propia oración y dice te agradezco Señor por la mamá que me has dado y que hoy ha empezado a darse cuenta que más que pedirte hay que agradecerte todo lo que tú nos das así de que la mamá se quedó de ojos cuadrados al ver la oración tan espontánea de su hijo y desde entonces cambiaron su actitud de venir siempre pero no para pedir sino para dar gracias y cuando continuaron en esa actitud un buen día también el mismo niño dice te agradezco Señor porque después de que mi mamá nos enseñó a ser agradecidos hemos recibido más de ti no voy a contar más historias de esta misma familia pero ya ustedes comprenderán que fue pasando lo mismo pasa hoy hoy estamos celebrando el día de reyes el día en que los reyes magos vinieron precisamente a presentarse ante el Señor para agradecer no vinieron a pedir nada los tres reyes vinieron a agradecer cada uno a su manera y para poder agradecer siguieron algo que es importante que nosotros vayamos descubriendo donde está el rey de los judíos preguntan porque hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo hemos visto surgir su estrella fueron siguiendo la estrella que de alguna manera les avisaba que algo grande estaba sucediendo en el pueblo de Israel y vinieron siguiéndola como nosotros verdaderamente vamos cada vez que somos para escuchar y que estamos para escuchar vamos siguiendo la estrella la estrella que nos va guiando todos de alguna manera tenemos una estrella que nos guía y que nos dice por donde ir en cada momento sin embargo esa estrella por momentos como que desaparece y así aconteció con los magos como que en un momento dado teníamos o tenemos todo claro y vamos caminando siguiendo lo que Dios nos va pidiendo y de repente se vuelve oscuro el camino se vuelve oscuridad nuestra vida que hacer en esos momentos los reyes nos dicen que hacer la lección la tenemos en este evangelio cuando ante precisamente la noticia hemos visto surgir su estrella y hemos venido a adorarlo y la perdieron fueron a preguntar pues normal con sencillez a quien tenían que preguntar si el que van a ser es el rey de los judíos pues preguntan a las autoridades y le preguntan a quien pues al que en ese momento era el rey y dice el evangelio que se sobresaltó el rey y no solo él sino toda Jerusalén en la vida también pasa así en la vida pasa que cuando hay una experiencia un encuentro vamos siguiendo la estrella hay mucha gente que se sobresalta y mucha gente que se sorprende y mucha gente que adopta actitudes de sobresalto es decir casi casi como de sorpresa pero de sorpresa en sentido negativo y pasa en nuestra vida cuantas vidas de ustedes van por un camino siguiendo una estrella pero van siguiendo estrellas incorrectas estrellas que desorientan en vez de orientar y cuando de repente encuentran la estrella hay muchos que se sobresaltan y a veces se sobresaltan pues precisamente en sentido negativo y dicen mira ese mira ese que de repente como que santito se ha vuelto no iba a misa nunca y ahora ya es casi de misa todos los días mira ese que andaba siempre eso de la buena vida con amigos y ya no quiere saber nada de ellos era siempre nuestro amigo de copas y quien se sobresalta a veces sobresaltan los mismos familiares los mismos amigos los mismos compadres se sobresalta y en cierta manera comienza una enemistad o por lo menos una pérdida de la amistad pero también hay otra actitud y es la actitud que adoptan todos los estudiosos aquellos que conocen que saben así Herodes llamó a todos los entendidos de aquel tiempo los conocedores del evangelio los conocedores de la historia y averiguando dice aquí el evangelio cuidadosamente en secreto ahí le dijeron en Belén de Judá van a ser en Belén de Judá confirman entonces que la estrella que seguían los magos era verdadera y la confirman los sabios pero hay algo aquí que está escondido estos magos al perder la estrella no se fueron y se desesperaron sino fueron y recibieron la confirmación de los estudiosos cuando nosotros muchas veces recibimos el anuncio de Dios en nuestro propio corazón a través de esa estrella que puede ser como digo una experiencia puede ser un comentario de uno de nuestros hijos puede ser el comentario de algún familiar de algún vecino o puede ser un retiro y de repente como que se ríen otros de nosotros y como que empezamos a dudar y entonces hay la posibilidad que muchos hacemos pues voy a preguntarle al Padre voy a preguntarle a alguien que sea un conocedor que tenga experiencia espiritual a ver si yo voy por el mismo camino que debo ir y recibo muchas veces la confirmación que hago a quien sigo a los que se sobresaltan o sigo a quien me confirma en mi camino los magos fueron y preguntaron eran sabios ellos pero también escucharon a otros sabios y cuando confirmaron que si que lo que ellos decían era verdad entonces los tres magos que dice aquí que son tres alguno ya ha inventado que son cuatro pero bueno son tres los que aquí nos dicen y entonces ya se reúnen otra vez con Herodes y Herodes dice que los llamó en secreto porque era muy importante la noticia porque era algo tan 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 serio que se trataba del rey el rey de los judíos el evangelio no dice muchas cosas de Herodes solamente dice que se sobresaltó y lógicamente conociendo a Herodes como era era normal que se sobresaltara porque porque oyendo que nace el rey de los judíos como como va a nacer el rey de los judíos si el rey de los judíos soy yo y no me ha nacido ningún hijo que pudiera ser el sustituto mío era normal que se sobresaltara alguien me viene a quitar la silla y entonces él el muy devoto así aparenta el muy devoto o hipócrita si quieren ustedes en secreto a los magos les dice vayan entérense donde está porque yo quiero ir a adorarlo alguien cambió el evangelio y dijo si seguro que quiere ir a adorarlo en la hoguera pero no a adorarlo y tan era así su inquietud que ya tenía en el plan y maquinaba precisamente la muerte pero hay una maravilla los magos salen de la casa de Herodes y su constancia su tenacidad les logra lo que nosotros también muchas veces logramos su constancia su tenacidad les logra la gracia de recuperar otra vez la estrella y vuelven a ver la estrella apenas salen de la casa de Herodes así de que ya no tuvieron que preguntar más la estrella fue guiándolos así nuestra vida es también que la estrella nos vaya guiando todos los días cada uno tiene su estrella cada uno nació con su estrella pero tiene que irla descubriendo y escuchando su propia conciencia que le va diciendo ahí en el interior como a este niño le dijo mami gracias por enseñarnos a darle al Señor también nuestras gratitudes y el evangelio dice que se fueron y ahí ante Jesús se paró la estrella y entraron y adoraron al niño lo fueron a pedirle cada uno sacó y dice el evangelio que ahí hubo oro incienso y mirra el evangelio no dice que eran tres magos por eso digo que a algunos se le ocurrió decir que ya hay un cuarto mago o que había un cuarto mago el evangelio dice que eran simplemente unos magos y que vinieron y le ofrecieron al Señor en gratitud oro incienso y mirra de donde la tradición siempre ha dicho que eran tres uno que le trajo oro le trajo oro para decirle a ese niño que era rey porque el oro es solo usado por los reyes en aquel tiempo hoy ya lo usamos todos pero en aquel tiempo era una riqueza que solo tenían los reyes por eso se dice en tradición que un rey vino y le ofreció su regalo pero luego vino otro rey que le ofreció incienso para reconocer que estaba adorando no solo a un rey sino a Dios porque el incienso solo se lo ofrecemos a Dios y vino otro que le ofreció mirra para decirle también a este niño que quería tenerlo presente ofreciéndole como hombre también mirra para embalsamar a las personas en el momento de su entierro y el cuarto rey donde está hay alguien que dijo que había un cuarto rey que no está aquí en el evangelio pero que no lo podemos inventar que ese rey puede ser cualquiera de nosotros un rey que a veces se pierde que no es constante que cuando la estrella se le va ya se va a otro lado y la estrella se nos va muchas veces la estrella de la conciencia que muchas veces no la seguimos se nos va pero en la vida cotidiana hay muchos elementos que nos vuelven a decir que esa estrella existe y todo eso que muchas veces no ves que Dios está en tu vida permanentemente todo eso que no ves es lo que te lleva a no ser agradecido por eso hoy la fiesta de reyes que muchas veces es la fiesta en la cual estamos pidiendo regalos que me trajeron los reyes por aquí por allá que tengo es una fiesta no para recibir regalos sino para darle al señor nuestro regalo los reyes vinieron agradecidos a decirle al señor a su manera gracias como vas a venir tú a decirle hoy al señor gracias es algo que tienes que pensar los niños a veces son maravillosos y nos dan lecciones en algún día conté la historia de aquel niño que de repente le lleva unos pañales y los deja ahí junto a la virgen y la mamá se extrañó que le trajera unos pañales y simplemente le pregunta y por qué le traes ese regalo a la virgen mami seguro que la virgen va a necesitar pañales para cambiar al niño la espontaneidad de un niño que dice de esa manera gracias pues tú también a tu manera qué regalo le vas a dar hoy o vas a querer ser el cuarto rey que no sabe ni qué está pasando se perdió dice ah ese cuento de los otros tres reyes es un invento ni esa estrella que decían que ya desapareció se ve que estaban soñando cosas que decimos muchas veces de aquellos que se han encontrado con Dios ah ese está soñando un iluso un loco pues los tres magos no eran tan locos porque fueron confirmados sus conocimientos por la sagrada escritura y los entendidos de aquel tiempo y por ser constantes en su lucha y en ir aunque la estrella la perdieron lograron encontrarse con el Señor tú cuando seas constante aunque la estrella la pierdas y en la vida seas así tenaz siguiendo siguiendo tu propia conciencia te encontrarás con el Señor cuando cuando el Señor quiera llamarte pero te vas a encontrar y ese día será tu mejor dicha que le vas a dar todo lo que estás preparando todos los días porque todos los días de alguna manera estás preparando tu regalo para el Señor le vas a devolver la vida pero con frutos y lo que has hecho en la vida te quieres presentar ante el Rey con tu regalo regalo de Reyes regalo de Dios regalo de hombre o regalo de que yo creo que es bien importante que pensemos en este día también de alguna forma que regalo le vamos a prometer a Jesús darle a lo largo de este año que acaba de empezar y que nadie tampoco merece no lo hemos merecido es un regalo del Señor unos ya murieron el día 31 otros han muerto estos días y tú no has muerto tú sigues con vida que le vas a agradecer les invito entonces a que pensemos todos que regalo va a recibir el niño Jesús en el día de hoy o en los días que vienen amén